Accidente de tránsito en horas de la siesta, el mismo ocurrió en la intersección de calle Andrade y calle 25 de Mayo. Ustedes observan cómo ha quedado el Renault Kangoo, que luego del impacto que tuviera con el Fiat Mubi, pierde el equilibrio y queda con dos ruedas en alto. Bueno, lo cierto es que hay una persona que resultó con lesiones, que debió ser trasladada. Se trata de la conductora del automóvil Fiat y tenemos que decir que también tenemos la palabra del conductor del Renault que nos explicó cómo ocurrió el accidente que, como les decía, ocurrió en la intersección de calle Andrade y calle 25 de Mayo. Sí, yo venía por 25 de Mayo, en dirección sur-norte, y estaba pasando, prácticamente ya había terminado de pasar la calle y siento un impacto de un auto que venía por calle Andrade en la rueda trasera derecha, y bueno, terminó en el vuelco y en el auto terminado contra la casa de la esquina. La verdad que nunca vi que venía el auto y calculo yo que por los resultados del accidente habrá venido, creo yo, bastante fuerte para terminar como terminamos. La joven que manejaba el Fiat, ¿esas debieron trasladarla? Sí, la chica tenía un golpe y por precaución, tengo entendido, de acuerdo a lo que dijeron la gente de la ambulancia, la trasladaron. Pero está fuera de peligro, estaba bien la chica, pero por precaución. ¿Vos venías manejando la Renault? Yo venía manejando la Renault. Gracias.